Mi amigo, canga de guacho ¿Dónde están mis amigos? Están Juan del Jarua Mis amigos de Poucara Los amigos de Andabamba Vamos con cariño Te saluda tu amigo Michael Salazar Guauquilla y Piodor Soto Crispin La gente de Juli Pajasa La gente de Libertadores La gente de Huachua La gente de Tinker Raza Mis amigos de Nación Choca Choca Pampa Mis amigos de Choca y Raza Faustino Gavirán Rubillas Montes Turras, turras Turras, turras Ay, guana, guana, chay Buena, pinquímico, nanda Ay, guana, guana, chay Buena, pinquímico, nanda Quirma, guana, pinquímico, nanda Los amigos de Osmopata, Satornino Garilán ¿Dónde están mis amigos de Mayón Marca, de Pato Cocha? Tú, 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 tú Ay, guana, ay, guana, ay, ches, guana, tú, qué me conanda Ay, guana, ay, guana, ay, ches, guana, tú, qué me conanda Kirmán, kirmán, custos, mío conanda Kirmán, kirmán purista Láprana, ya estás, guana, sí, guana, tú, qué me conanda Ay, guana, guana, ay, ches, guana, tú, ches, guana, me Ay, guana, guana, ches, guana, tú, quita, guana, me ¡Gracias! Música 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 Familia Salazar Siempre por Pantachi Sur Santo Salazar Martín Salazar Celso Salazar Música Música Guastilla y Manta Luz de Muranete Sinche Lata y Manta Camularanete Sinche Vigas ombulia Camularanete Sinche Quirmas ombulia Camularanete Sinche Guastilla y Manta Camularanete Sinche Lata y Manta Camularanete Sinche Sabi tu duche Abazame Pate Kailma y tu duche Abazame Pate Sinche Música Música Guastilla y Manta Luz de Muranete Quirmas ombulia Cain Echala Lleva Kailma y tu duche Abazame Sabi tu duche Abazame Esca Música 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 Luz de Muranete Para todos mis amigos De mi tierra linda Huancabelita Guayanay Parco Alto Changapuco Changapuco Apu Bamba Música 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 ¡Gracias!